La espiral del silencio y redes sociales. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Escribir nuestra opinión sobre un tema candente en redes sociales y borrarlo porque nos da miedo no tener la aprobación del resto. La censura no es tan grande en redes sociales como la autocensura, es decir, expresarnos nosotros mismos, censurar nuestras propias opiniones por miedo a no ser aceptados, a que la gente no comparta nuestra opinión, a sentirnos distintos. Esto ocurre realmente desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora tenemos una pantalla y todo esto se llama la espiral del silencio. La espiral del silencio, esta teoría de la comunicación, fue planteada por primera vez por Elizabeth Noel Newman en su libro La espiral del silencio, opinión pública, nuestra piel social. En su libro, la opinión pública es dominante, exige un silencio o al menos un consentimiento. Para Noel Newman, los medios de comunicación creaban una presión ambiental sobre las personas haciendo lo siguiente, y es que las opiniones mayoritariamente compartidas fueran creciendo poquito a poco y las opiniones que eran minoritarias fueran menguando porque estas no se expresaban por miedo al rechazo. Por eso las personas, con su miedo a ser aislados, caen en una espiral donde sí, comparten mucho aquí arriba, en la parte de las opiniones mayoritarias, pero a medida que va cerrándose el círculo de opinión, acaban por no compartir nada en la base de las minorías. Esta teoría supone que la opinión mayoritaria genere un cierto tipo de atracción para que tenga más adeptos. Sobre todo porque cuando nos informamos de algo, primero, miramos las opiniones mayoritarias. Y ojo, no quiere decir que estas opiniones mayoritarias tengan que estar siempre de acuerdo. Puede haber dos opiniones mayoritarias y que estén enfrentadas. Esta teoría tiene cuatro supuestos. La sociedad amenaza a los individuos distintos o diferentes con el aislamiento. Los individuos experimentan constantemente miedo al aislamiento. Este miedo al aislamiento lleva al individuo a valorar, a cuestionar su opinión en todo momento. Y el resultado de este cuestionamiento y el miedo a ser aislados nos lleva a una limitación de nuestra propia expresión. Y bien, pero, ¿qué es esto de opinión pública? Para Noel Newman, el concepto de pública, de opinión pública, se refiere a una especie de tribunal ante el cual tenemos que comportarnos, respetar, si es que no queremos jugarnos el ser aislado del resto. Para Noel Newman, en definitiva, la opinión pública es un sistema de control social. Para Bourdieu, la opinión pública es un instrumento de acción política. Y por último, para Michel Foucault, la opinión pública es un poder producido, que este sistema de control hace que cambie nuestra rutina de expresión pública, sobre todo en temas políticos. Eso sí, es imperceptible. Se presenta como algo beneficioso para la sociedad, que promueve la cohesión social, que instaura la paz generalizada. Sin embargo, también promueve la autocensura de aquellas personas que tienen opiniones minoritarias. Además, para Foucault, esta opinión pública se presenta como la verdad absoluta, la última etapa de la razón humana y la última etapa del saber. Y es que con las redes sociales teníamos prometida la libertad de expresión política. No había gobiernos, no había censura, no había ninguna institución que persiguiese nuestras opiniones, no había nada, no había ningún equipo que viese que está opinando la gente para censurar, para castigar, para penalizar a aquellas personas que se saliesen de la línea. Por eso fue muy revolucionario la llegada de las redes sociales, porque era el fin de la expresión. Por eso las redes sociales al inicio eran como una especie de milagros políticos que iban a acabar con la censura. Teníamos en nuestras manos teclados para verter nuestra opinión sobre cualquier tema sin ninguna limitación, completamente libres. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo? Al hilo del famoso caso de Snowden y la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, el Pew Research, el Think Tank de Washington, hizo una serie de preguntas sobre redes sociales y opinión pública a la población estadounidense. ¿Y sabéis lo que sacó? Que la gente estaba mucho menos dispuesta a debatir este tema tan polémico y tan famoso en redes sociales, solo el 42% a hacerlo en persona, el 86%. De ese 86%, es decir, de esa gente que prefería hablar el tema en persona a hacerlo en redes sociales, solo el 0,3% de ellos estaría dispuesto a hablar del tema en sus propias redes, a expresarse en el nuevo medio social. También encontró que las personas estaban el triple de dispuestas a hablar del tema en el trabajo si detectaban que sus compañeros estarían en cierto modo de acuerdo con sus opiniones. Y también encontró que las personas, aun con los medios sociales nuevos, aun con estas redes sociales que acaban de llegar prácticamente, no solo han perdido ese miedo al aislamiento, sino que lo han confirmado, incluso se ha hecho más latente. No se han aportado nuevos temas de debate con las redes sociales, sino que se ha prolongado la espiral del silencio y el miedo al rechazo. Y que las redes sociales estaban contribuyendo a la polarización de las personas en sus opiniones políticas. O sea, yo te estoy contando que cuando no había redes sociales había miedo al aislamiento, cuando se vertía una opinión en un grupo de personas, porque fuese minoritaria y que eso hiciese que las personas se callasen en sus opiniones por miedo a ser aisladas, a ser rechazadas, a ser expulsadas por expresarse ante un grupo que compartía la misma opinión. ¿No? Pues sí, es lo que estoy diciendo. ¿Y estoy diciendo que con las redes sociales, a pesar de que no haya ningún órgano que nos ponga barreras, no hay ningún grupo que nos pueda rechazar, seguimos manteniendo ese miedo? Sí. ¿Y por qué? Existen dos motivos. En primer lugar, porque los internautas, cada vez más, tratamos a aquellas personas que tienen opiniones minoritarias como trolls. No debatimos con ellas, no las escuchamos, no vemos qué piensan, sino que para nosotros son trolls. Ni siquiera nos enfadamos, porque es tomarlo demasiado en serio. Estos trolls son tratados como paranoicos, con una moral inferior a la nuestra y cuyas opiniones políticas tienen un valor ínfimo. Si nos fijamos en las opiniones políticas polarizadas, en un país en el que sea, en España por ejemplo, estas opiniones polarizadas, enfrentadas, no se enfadan entre ellas, no se contraargumentan, no debaten, no se escuchan. Se relacionan mediante el descrédito y la ridiculización. El argumento sólido ya no vale. Ahora es un meme para intentar ridiculizar al partido, a la opinión de enfrente. Y así en redes sociales se forman esas mayorías que dijimos que no tienen por qué estar en todo acuerdo. Puede haber varias mayorías enfrentadas entre sí, pero que actúan como grupo, siempre actúan en masa y no van moviéndose. Y tampoco dejan opción a que haya opiniones minoritarias. Y en segundo lugar, por esto, los mensajes se quedan guardados. Y no solo porque no hayamos borrado un post donde hace cinco años decíamos una cosa que hoy no compartimos, que hoy no pensamos, que hayamos matizado. No, no es porque no se nos dé ya opción al cambio, sino porque en 15 minutos, en un minuto, en lo que sea, a tu post, a tu opinión, le han podido hacer 500 capturas de pantalla y ya se quede ahí para la posteridad. En un minuto se te puede haber compartido miles y miles de veces. Y es que en la actualidad el acribillamiento ya no es algo reservado a las personas famosas. Ya no hace falta ser un personaje público para ser viral por un día, por dos opiniones y recibir un auténtico linchamiento. La conclusión a la que llegaba el Pew Research Center con las redes sociales es que las gentes ahora no tenían miedo a que los rechazasen sus familiares o los compañeros del trabajo. Ya, además, eran sus seguidores en Facebook y sus seguidores en Twitter. Por lo tanto, las redes sociales refuerzan la espiral del silencio. Ya no queremos discrepar en redes sociales porque tememos perder, tememos decepcionar a nuestros amigos de Facebook, a nuestros seguidores en Twitter. Y es que hay muchos ejemplos de internautas que por una opinión han sido enviados al ostracismo mediante el ridículo. Según Claire Kane del New York Times, las redes sociales contribuyen a la polarización política, reprimen la expresión de las personas y hace que disminuya su participación en asuntos públicos. Porque como decíamos al principio, la espiral del silencio hace que aumenten las opiniones mayoritarias y que menguen las minoritarias. Y a eso contribuye las redes sociales. El filósofo surcoreano Bill Chunhan en este libro, en La expulsión de lo distinto, habla del miedo del rechazo a ser diferente. Y es que nos gusta la comodidad, nos gusta ser iguales, nos asentamos en ese círculo amable donde no hay rechazo y donde se elimina cualquier impureza de lo distinto. Por eso ya nos guiamos por los me gustas, por los retuits, por los compartidos, no por el valor ni la calidad de nuestras opiniones. Por eso decimos que las redes sociales refuerzan la espiral del silencio, la polarización y la autocensura. Porque el coste de oportunidad entre expresarse y ser acribillado es muy alto. Así que nos encerramos en nuestro círculo de me gustas, likes y comentarios positivos. Para cerrar este vídeo me gustaría rescatar una frase que Josep Cuny, el periodista catalán, dijo en el programa Salvados. Y es que a los opinadores políticos no les limita tanto la gente que le critica, sino la gente que les aplaude. Porque tiene miedo a perderlos. ¡Gracias!